Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace dos semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia. Solo tenemos que seguir adelante y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona. Salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados. Así que por favor, vacúnense. La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos. Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante Delta, lo que es indiscutible ahora es esto. El plan Biden está funcionando. La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%. El mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal, Jorge Agobian, Voz de América, Washington.